Y sí, espérame que en muchas de las ocasiones, donde siempre, casi siempre luego, vemos que se aprovechan muchas personas, muchas empresas, muchos, en estos temas de cualquier tipo, no nada más de un tema, sino de todo. Y en este caso, lamentablemente, con este tema valga, con esta crisis sanitaria, hay empresas que se aprovechan de ello, pero también hay empresas responsables. Y para hablar de ello, le agradezco de verdad de haber aceptado la invitación a Edgardo Castro Maruri, pues, experto en estos temas y quien es por allí representante de una empresa responsable en el Estado de Michoacán. Buenos días, bienvenido. No, te agradezco como siempre tu atención, a tus órdenes. Don Edgardo, la situación es crítica en el Estado de Michoacán, no en el Estado, en el país y en el mundo, con este tema del COVID-19, con este coronavirus, que incluso, pues, han tenido que, científicamente, buscarle investigar para tratar de, pues, de un poquito combatir a este enemigo silencioso. Pero hay, pues, quienes lo hacen de manera responsable y quienes no. Así es, Pepe. Mira, yo te quiero decir que en lo particular, cuando inició el problema de la pandemia, tu servidor se quedó durante cuatro meses resguardado. Pero la verdad es de que tienes que buscar la forma de reactivarte. Que es lo que sucede, que un grupo de morelianos nos hemos reunido y buscamos un producto que realmente dé la certeza de que puede acabar con lo que es el coronavirus, que lo puede eliminar. Y dentro de toda la búsqueda que hicimos, mi paso por Profeco, pues, me obligas, además, a buscar que efectivamente el producto, pues, no engañe a los consumidores, porque si no, digo, pues, no te hubiera tenido ningún caso estar en ese espacio. Encontramos un producto que, efectivamente, como tu nota lo mencionaba hace un instante, que tiene un grado de exposición de 60 segundos en un minuto al estar expuestos a este producto, que es a través de una nanotecnología. Genera una capa, una capa que cuando alguien que tiene el virus toca una superficie tratada con este producto, esta superficie, a través de la nanotecnología, lo que hace es encapsular el virus y lo destruye, destruye las cadenas. En pláticas con el responsable de Coepris en el Estado, con el doctor Torres, platicábamos de esta circunstancia y yo creo que como sociedad hemos tratado, la gran mayoría, sí de cumplir los protocolos, pero yo creo que ya llevamos tantos meses que debemos también de ir evolucionando en nuestros protocolos. Yo te quiero decir que tuve la oportunidad de estar en pláticas, pues, casi con los presidentes de todas las cámaras. En tu nota mencionabas a Arcadio Méndez y Arcadio, estamos implementando en estos momentos la desinfección permanente en sus autobuses. Él, todos los días, hace la desinfección de sus unidades antes de que sean utilizadas, pero él quiere darle una certeza más y se van a instalar equipos para que antes de cualquier servicio esté desinfectado. Así como él, hay otros empresarios más, sí, que han tenido esa visión de darle a sus colaboradores, pero también a sus clientes y a sus proveedores, la certeza de que están llegando a espacios, pues, realmente desinfectados. Como tu nota te decía, yo creo que hay que buscar la desinfección de los espacios. Incluso, te comento, terminando la plática contigo, nos trasladaremos a Telebachilleratos a realizar ya la cuarta desinfección del edificio de la Dirección General. Y así como dice, hay muchas empresas que lo están haciendo. El decreto del señor gobernador, yo creo que es un decreto interesante. Yo creo que, como sociedad, deberíamos de ser un poco más responsables. El gobierno trata de hacer su parte, pero es imposible que el gobierno, pues, realmente pueda abatir de manera unilateral, ellos solos, pues, el tema de la pandemia. Es lamentable, y te lo digo porque he tenido la oportunidad de estar en varias partes del Estado, y el rector de la Universidad de la Cínega, el doctor Fidel, es un rector que, con su cuerpo académico, están desarrollando también tecnología aquí en Michoacán, ¿sí? Nanotecnología. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que en mi visita a Enzaguay o Jiquilpan, pues, lamentablemente, hay gente que no utiliza el cubrebocante, que no utiliza las medidas sanitarias. Yo creo que, como sociedad, estamos haciendo una parte mínima. Y yo creo que debe de haber empresas, como Nota lo decía, que deben de ir más allá. En este momento te quiero comentar que nosotros estamos trabajando un prototipo para hacer cabinas de desinfección. Ya existen empresas que lo hacen, pero bueno, realmente sus costos son muy altos, ¿no? Yo te puedo decir que hay empresas que una cabina tiene un costo de 7 mil dólares. Entonces, yo creo que debemos de buscar, sí generalizar este tipo de cabinas que nos permitan desinfectar, pero que sean accesibles. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, pensemos en cualquier dependencia pública o en cualquier área de gobierno. Por mencionar una, ¿no? Entonces, mencionaríamos el Ayuntamiento de Morelia. Si hoy por la noche desinfectamos todo Palacio Municipal y en ese momento colocamos un arco sanitizante o un pasillo sanitizante o desinfectante, pues tendrás la certeza de que al día siguiente quien entre estará desinfectado y tu área interna se mantendrá desinfectada. Es lamentable también decirlo, Pepe. Hay negocios donde cumplen con el gel y el tapete, pero el tapete, pues ya ni agua le ponen. Y digo, eso es malo. Debemos de proteger a nuestros colaboradores, a nuestra familia, a nuestras empresas, nuestros negocios. Entonces, yo creo que lo que debemos de hacer como sociedad, como tú lo has mencionado muchas ocasiones, es ser responsables y buscar un producto que sirva. Yo te quiero decir que hay muchos productos. Hay muchos productos. Pero te doy un ejemplo. En Profeco, nosotros a través de talleres, enseñábamos a elaborar el gel desinfectante. Pero llevaba alcohol, llevaba glicerina y llevaba algún aroma. Ese producto, al momento de aplicarlo, sí te limpia, sí te desinfecta. Pero se seca y pierde el efecto. Hay que buscar productos que su permanencia nos dé una mayor seguridad. En el mercado hay productos que te dan la posibilidad de 72 horas. Tres días es lo que te protege en tu espacio. Hasta 72 horas. Hasta 72 horas. ¿Gel? No. ¿Sí? Sí. ¿En qué? No. ¿En qué? No. En la desinfección. No. En la desinfección. En la desinfección de espacios grandes, como lo vimos en tu nota, a través de la termonebulización, ya sea en frío o termonebulizaciones. Es un procedimiento en el cual es muy rápido. No necesitas detener la actividad de tu empresa o de tu negocio. No tienes que cubrir tus aparatos. Incluso pudieran quedarse las personas dentro con el producto que nosotros estamos manejando. O sea, no daña la salud. No daña la salud y bueno, incluso tenemos a disposición pues todas las pruebas de laboratorio y los permisos de COFEPRIS. COFEPRIS tiene un directorio donde hay empresas que están realizando este tipo de servicios. ¿Hay certificación? Certificaciones como tal es sobre el producto, que es cuando cumples con todas las, todos los procesos que COFEPRIS te establece, que es quien te otorga la autorización para poder comercializarlos. Y son pues estos estudios de laboratorio y las pruebas que se pueden ir realizando. A lo que yo me referí es que hay muchos productos en el mercado que ofrecen la desinfección o sanitización. Pero yo creo que necesitamos buscar productos que te permitan tener esa certeza de protección. Porque vuelvo a insistir, si podemos utilizar un gel. Que lo aplicas y te limpia, pero se seca y desaparece. Debemos de buscar productos que te permitan tener un mayor espacio de protección. El producto que nosotros utilizamos, de acuerdo a las pruebas de laboratorio, te protege durante 30 días. Obvio, queda una capa dentro de las superficies que tú desinfectas. Es como si al momento de colocarte tú el gel de este producto, se formara un guante invisible. Y si tocas tú una superficie que está contaminada, lo que sucede es que el producto engapsula el virus o el hongo o el virus y lo destruye. Sí, obvio. Al lavártelo, tú lo retiras. ¿Qué es lo que sucede cuando se hacen termonabolizaciones o desinfecciones? Entonces, quedan protegidos absolutamente todo y además no tienes que cubrir ni mucho menos. Tú al momento de limpiar con un paño con agua, alcanzas a degradar el producto, pero no lo desapareces. Ah, o sea que todavía queda allí el... Sí, porque además tiene una función que a través de la luz artificial o de la luz natural se potencializa el producto. Entonces, en las pruebas que ha hecho la empresa tiene hasta 30 días en las que permanece. Cuando tú termonabolizas, quedan todos los espacios, paredes, techos, pisos, quedan desinfectados y son áreas que no tienen contacto. Entonces, realmente lo que tú tienes que seguir dándole mantenimiento para tener desinfectados tus espacios, pues es como la superficie de tu escritorio, tus sillas, los picaportes, los apagadores, que es donde debemos de tener un poco más de cuidado en estar llevando a cabo este tipo de desinfecciones. Todo lo que se toca de manera constante. Tus celulares, todo ese tipo de circunstancias son las que tienes que estar permanentemente. Pero tu nota es muy clara al decir que hay empresas que son muy responsables. Y te lo comento, ¿no? Y hay otras que realmente son un fraude. Digo que se aprovecha porque en todo lo hay, ¿eh? Para todo lo hay. Sí, yo creo que vuelvo a insistir. Que se hagan las desinfecciones o sanitizaciones, pero que verifiquen el producto. Porque si únicamente están comprando un producto que no tiene esa capacidad o esa propiedad, pues es dinero tirado y además nos estamos engañando nosotros mismos. Te repito, hay muchos en el mercado, hay de muy diversos precios. Y yo creo que así como nosotros compramos un automóvil, compramos algún otro bien, debemos de investigar un poco antes de poderlo adquirir. Y más cuando se trata de la salud. Nosotros hacemos estos procedimientos, yo repito, en espacios amplios, en espacios grandes, pero también en casas habitación. Porque yo creo que ahí también debemos de tener este tipo de circunstancias. Estamos llegando a una nueva normalidad que va a durar yo creo que tres, cuatro años más como mínimo. Y si no es que llegó para quedarse esta nueva normalidad. Digo porque ya hay vacunas, se habla de vacunas, se están haciendo pruebas, pero aún todavía no vemos estos resultados que se esperan en todos los sentidos para combatir a este enemigo mundial, este enemigo invisible que lamentablemente ya ha infectado de manera oficial los datos que hay, más de un millón de mexicanos y casi cien mil, cien mil personas que les ha quitado la vida. Sí, yo creo que por eso la importancia de que las empresas sean responsables. Porque muchas ocasiones se piensa que el sector empresarial no es responsable. Y yo creo que sí, el sector empresarial es responsable. Yo creo que hay que buscar nada más los productos que nos den una mayor certeza. Yo te quiero decir que el ingeniero Noceti en sus empresas está llevando a cabo este tipo de desinfecciones, incluso en las estaciones donde prestan algún servicio. ¿Es muy caro? No, yo creo que no es caro. Yo te puedo decir que en el mercado existen varias ofertas y que oscilan entre los 14 pesos, 5 pesos por metro cuadrado. Hay quien lo cobra por metro cúbico. Pero bueno. ¿En dónde pueden pedir información sobre este tema precisamente para aquellos que estén interesados en querer sanitizar sus espacios, ya sea oficinas, negocios o hasta su propio hogar? Así es. Digo, en Facebook tenemos un muro que es Copsolution, porque la empresa se llama Copsolution Nanoxen. Y ahí pueden encontrar información donde están los contactos para poder llamarnos. Y yo creo que, vuelvo a insistirte, hay empresas que nos están apoyando para que sus agremiados, sus afiliados puedan hacer uso de estas tecnologías. Yo te quiero decir que Gonzalo Méndez de Canadevi ha sido un factor importante para el sector del desarrollo. Arcadio con el sector del transporte público, que hemos platicado con él, con Rubén Flores de Coparmex, que es otra persona que en su propia empresa hace uso de nuestros servicios y algunos otros agremiados están interesados. Hemos tenido pláticas casi con todo el sector empresarial, con Juan Pablo Arriaga 10, las agencias nuevas de automóviles, de igual forma están ellos haciendo este tipo de ejercicios. Y yo creo que es importante, vuelvo a insistir, que seamos responsables. Como se lo dije a Rafa Torres de Coepris en el Estado, ojalá ya existieran muchas empresas, muchas empresas, porque la verdad es que el mercado es muy amplio, es muy grande. Y lo que se ocupa son muchas empresas que sean responsables en el producto que están ofertando. Ese es el tema. Y las empresas que están llevando a cabo el procedimiento, yo creo que nos están dando una certeza y una tranquilidad a todos los consumidores, de que estamos llegando a espacios donde realmente podemos tener una compra tranquila. Conciencia, hace falta conciencia y por supuesto llevar a cabo estas prácticas precisamente para desinfectar y garantizar en este caso el tema de nuestra salud. Yo quiero decir que aquí este espacio, este espacio lo tenemos desinfectado. Y lo digo porque todos los días antes de comenzar el espacio noticioso, el nuestro, me llevo casi medio pomito de este producto. No sé si sea bueno, yo lo compré, se supone como, o al menos eso es lo que usamos como desinfectante para antibacterial. Y aquí le damos tanto la mesa como las sillas y también el gel, tenemos nuestro gel aparte. Así es. Pues mira, este es una de las... Ah, el producto. Es el producto, pero este es una de sus presentaciones que efectivamente es lo que dices tú. Y que bueno, al final del día tú lo esparces y va quedando el producto. Y te digo, se potencializa con la luz. Y yo creo que es buscar como lo hacen ustedes, ser responsables con tus colaboradores. Y que los que llegamos a tener la posibilidad y el honor ser tus invitados, pues también sepamos que llevamos a un espacio limpio y que nos sentimos seguros. No, por supuesto. ¿Nos puede repetir de nuevo, don Edgardo, el datos, dónde pueden pedir información? Con todo gusto. Te doy un número que es el 44-34-09-1315. 44-34-09-1315. Y allí pueden pedir información para aquellos interesados que quieran sanitizar sus espacios. Así es. Muy a la orden. Pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Hablarnos de estos temas de verdad de interés para la sociedad, para todo el mundo ahorita. Porque de verdad creo que sí necesitamos el cuidar de nuestra salud, el cuidar de nuestra salud y de la de los nuestros, por supuesto. Porque, créanme, esto es en serio. Esto es preocupante. Ya rebasó el millón de mexicanos contagiados. Esto de acuerdo a cifras oficiales. Y triste y lamentable, pero ya va para los 100 mil mexicanos que han perdido la vida. Estamos hablando de, pues prácticamente, poblaciones. Porque hay pueblos que tienen desde los 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil habitantes. Entonces, imagínense, casi 100 mil habitantes, pues que, o personas que ya han perdido la vida en nuestro país por este enemigo silencioso, este enemigo mundial, este enemigo invisible.